Mercado ecuatoriano ve oportunidades ante escasez mundial de cacao. Se retrasa modificación al formato de vacunación contra lactosa en Argentina. Perú se consolida como el primer productor y exportador mundial de quinoa. Feliz y bendecido día para todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro por Agrotendencia. Comenzamos con las informaciones. La escasez de cacao que afecta al continente africano genera un beneficio comercial para el mercado ecuatoriano. Ante las potencialidades que tiene este rubro en el país suramericano. Ecuador es el segundo productor de cacao en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. Por lo que la crisis de escasez a nivel global del grano implica un aumento en la demanda de este rubro en el país suramericano. A propósito de celebrarse recientemente la cumbre del cacao 2024, el ministro de Agricultura de ese país, Danilo Palacios, explicó que el escenario actual plantea oportunidades para los productores ecuatorianos. Estos eventos hoy día en la situación como está nuestro país es importante poder aprovecharlos y poder potencializar lo que hoy día nos representa el cultivo de cacao. Aprovechar la situación internacional del mercado del cacao. Así es, justamente lo que yo he nombrado hace un rato. Miren, nuestro país, dada su ubicación geográfica, tiene hoy día una oportunidad inmensa de podernos abrir al mundo y poder vender productos de buena calidad con precios que el mercado los paga. Asimismo, el ministro recordó los riesgos que representa el cambio climático sobre los cultivos de cacao, generando sequía y enfermedades en los granos. En otras informaciones, productores argentinos se ven afectados por retrasos en los proyectos para la vacunación contra la fiebre aftosa, tras confirmarse que el formato de inmunización no sufrirá cambios hasta 2025. El vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Néstor Osacar, señaló que se está trabajando en los proyectos de vacunación anti-aftosa que tenían previstos implementar para el mes de octubre, pero que quedaron suspendidos. Tengo que decir otra cosa. Estábamos trabajando en la modificación de las estrategias de vacunación y quiero anunciarles que por este año no lo vamos a poder llevar a cabo, lo vamos a pasar para el año que viene, pero vamos a seguir trabajando en conjunto. Productores diseñaron un plan de vacunación donde se plantea que el novillo de categoría menor con más de dos dientes se excluyera del esquema con el fin de ahorrar 15 millones de dosis al año. Entonces un novillo de cinco años termina teniendo 10 dosis de vacuna. Lo que nosotros pedíamos y es lo que veníamos avanzando era que el novillo de más de dos dientes se saque de la vacunación de octubre, que es la vacunación de menores. Hasta ahí venía todo perfecto, hasta que la semana pasada en el Congreso de Fundaciones organizado por Gran Santa Fe, nos enteramos de que esto no iba a pasar y que en teoría era por falta de consenso de los productores, cosa que sin ninguna duda no es así. Un brote de fiebre aftosa puede tener consecuencias económicas graves en el país. La enfermedad reduce la productividad ganadera debido a la disminución de leche y carne y puede llevar a la muerte de animales jóvenes. Y Perú se consolida como el principal productor y exportador mundial de quinoa al sumar 70.1 millones de dólares en envíos. Veamos más detalles. Perú se corona como el rey indiscutible de la quinoa, un superalimento ancestral valorado por sus propiedades nutricionales y resistencia climática. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el país sudamericano ha experimentado un crecimiento en la venta de dicho grano de 42% durante los primeros siete meses de este año. El éxito del oro andino, como se le conoce popularmente, representa un crecimiento notable que ha permitido a Perú incrementar sus ventas a países como Estados Unidos, que en la compra de 12.447 toneladas de quinoa realizada por este país, representó un 59% más respecto al periodo correspondiente a 2023. Italia y Chile mostraron también un crecimiento significativo en sus importaciones de este grano. A pesar de su popularidad en la escena internacional, el consumo de quinoa en el mercado interno de Perú es limitado, contrastando con grandes volúmenes de consumo de otros alimentos básicos. Según el libro rojo de la fauna venezolana impulsada por la organización Provita, 290 especies se encuentran en amenaza de extinción, siendo las aves los animales que afrontan el mayor riesgo. ¿Pero cuáles son las especies más afectadas y qué se está haciendo para evitarlo? Las respuestas en el siguiente material. El cardenalito y la cotorra cabeza amarilla son aves que hace años poblaban gran parte del país. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los venezolanos no ha podido disfrutar de la belleza de estas especies que hoy se encuentran en peligro de extinción. ¿Pero por qué sucede esto? Principalmente por la cacería ilegal, la extracción ilícita de su hábitat. En general para las especies la mayor amenaza es la pérdida de hábitat. Es todos esos paisajes que nosotros como humanos hemos ido transformando, bien sea para la agricultura o para el urbanismo, o sea, para crear nuestras propias viviendas. Esas son las principales amenazas en general a todas las especies. Pero además de eso, pues está eso, la sobreexplotación e incluso el cambio climático son amenazas que van en aumento para las especies, lamentablemente. Para intentar cambiar esta situación, organizaciones como Provita han creado programas que buscan recuperar las poblaciones de estas aves. Pues trabajamos para cambiar ese comportamiento, evitar que sean saqueadas de los nidos y luego por otro lado pues también hacemos la restauración del hábitat que ha sido degradado. Pese al trabajo que vienen realizando desde hace 30 años para Viviana Sucre, directora ejecutiva de esta organización, aún falta mucho para lograr que las personas entiendan la importancia que tienen pequeñas aves como estas. Al final, el equilibrio en el que vivimos, del agua que obtenemos, del aire que respiramos, depende de que tengamos ecosistemas sanos que a su vez dependen de un montón de especies. Durante los años de trabajo en la recuperación de estas aves, la institución ha logrado el apoyo de organismos nacionales e internacionales que comparten sus objetivos, mantener el equilibrio de los ecosistemas. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa en Noticias del Agro. Recuerden encontrarnos en redes sociales como Agrotendencia en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Ya volvemos con más. Gracias por continuar conectados a la señal de Agrotendencia. Continuamos con las informaciones. En Paraguay, la Asociación de Productores de Soya, Oleaginosas y Cereales dio inicio a la nueva campaña agrícola. Veamos más detalles. En el lanzamiento estuvo presente el ministro de Agricultura de Paraguay, Carlos Jiménez. El jefe de la cartera agrícola indicó que el país está preparado para cumplir los compromisos internacionales basado en su historial como país exportador de esta mercancía. Paraguay, con mucha esperanza, hoy empieza esta siembra en donde esperamos tener oportunidad de negocio para muchos y que venga todavía a Paraguay, a mirarla a Paraguay como un país productivo, un país con mucha paz, en donde se cuida todo, donde se cuida la propiedad privada, donde se cuida la inversión, por sobre todas las cosas, para que Paraguay siga creciendo. En relación con la medida antideforestación de la Unión Europea, el vicepresidente del principal gremio de productores de soya en esa nación expresó cómo el país podría haberse afectado. Y esta ley afecta el desarrollo económico del más del 50% del territorio paraguayo. Y ahí hay que encontrar salidas, hay que encontrar mercados nuevos. Nosotros desde la APS estamos trabajando en conjunto con el gobierno nacional y con algunas instituciones en ver cómo se puede segregar esa soja, para que tal vez tengamos un mercado europeo para el 90% de la producción y un 10% de la producción nacional tenga que encontrar otro mercado. Por su parte, el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible reconoció la labor y la contribución de los productores paraguayos con los sistemas alimentarios del mundo. Estamos defendiendo realmente nuestros sistemas de producción. Nosotros hoy en día somos una alternativa para contribuir con la seguridad alimentaria del mundo, haciendo bien las cosas. Eso es lo que hay que destacar. Hoy en día el productor paraguayo realmente está apostando a las mejores tecnologías, mayores innovaciones, que realmente trabaja con mayor eficiencia, menor degradación de los recursos naturales, que es muy importante destacar. Con esta actividad quedó oficialmente inaugurada la temporada de siembra de soya 2024-2025. Los productores resaltaron su capacidad de adaptarse a circunstancias adversas y de allí su optimismo de cara a esta campaña. En Argentina, el precio de la leche en polvo sufrió una nueva caída a principios de septiembre tras los incrementos registrados durante julio y agosto. Una subasta realizada por el Comercio Global de Productos Lácteos de Argentina reflejó una caída general en los precios de este rubro de 0,4%. Durante los meses de julio y agosto, el valor de la leche en polvo alcanzó un precio de 3.500 dólares por tonelada. Sin embargo, un análisis reciente reflejó una baja del 2,5%, cerrando con un valor de 3.396 dólares. Entre tanto, el precio de la leche descremada aumentó un 4,5%, obteniendo un valor final de 2.753 dólares la tonelada. Avanzamos con más informaciones. El 30% de la producción agrícola de República Dominicana podría disminuir hacia el 2050 debido a los efectos del cambio climático, según alerta de representantes de la FAO en ese país. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reveló que el 30% de la producción agrícola de la República Dominicana podría verse comprometida hacia el 2050 debido a los devastadores efectos del cambio climático. El sector agropecuario enfrenta desafíos que indican un aumento de la temperatura entre 1 y 3 grados Celsius y una disminución de las lluvias del 15%. Estos cambios climáticos amenazan la seguridad alimentaria del país, donde el 70% del territorio nacional cuenta con tierras secas. La vulnerabilidad del cambio climático y la falta de medidas de mitigación y alivio exponen al país a un alto número de desastres naturales. Hay una deficiencia en la capacidad institucional y existen brechas para implementar y sostener políticas y proyectos agrícolas. Esto incluye retrasos administrativos y la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para una implementación efectiva. Agricultura es la cuarta fuente de emisiones más importante después de energía, transporte y residuos, representando un alrededor de 13% de las emisiones totales del país. Es necesario, por tanto, apoyar la adopción de medidas de producción agrícola climáticamente inteligentes, por ejemplo, para el arroz y la ganadería. En el Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario también se anunció un aporte de 2.980 millones de dólares en proyectos destinados a respaldar la agricultura, destacando que la optimización de los recursos hídricos es esencial para mitigar los efectos adversos del cambio climático y asegurar la producción agrícola en el futuro. En Brasil, 58% del territorio está afectado por una sequía sin precedentes. Alertó el Centro Nacional de Monitoreo y alerta de desastres naturales. Veamos. El impacto de este fenómeno se extiende por 5 millones de kilómetros cuadrados y supera la sequía más severa registrada en el año 2015. Aunque los datos de 2024 llegan hasta el mes de abril, los bajos niveles de agua, el estrés de la vegetación y los incendios forestales muestran que Brasil se encamina a experimentar años cada vez más secos. Esta sequía no solo ha incrementado el número de incendios en varios puntos del país, sino que incide en la producción de energía hidroeléctrica y ha dejado completamente aisladas algunas regiones del interior. Expertos recuerdan que en épocas anteriores este fenómeno solo afectaba a regiones aisladas de ese país. Y para revisar más información en materia climática, ahora nos vamos con nuestra compañera Luna Piccinini para conocer una nueva entrega de Clima para el Campo. Adelante, Luna. ¡Feliz martes! Comenzamos con Clima para el Campo. Observamos en la imagen satelital que la tormenta tropical Francin se formó en el Golfo de México. Se estima que su recorrido toque las costas del oeste de Luisiana como un huracán de categoría 1, dejando acumulaciones de lluvias de 8 pulgadas. Se prevén precipitaciones tanto en México como en gran parte de Estados Unidos. Revisemos la onda tropical activa en Venezuela. El satélite nos indica que la onda tropical número 36 se encuentra en territorio venezolano. Se estiman precipitaciones para la jornada de esta tarde. Seguiremos atentos para llevarles toda la información. De esta manera nos despedimos en Clima para el Campo. Yo soy Luna Piccinini y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias Luna por la información y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión diaria de Noticias del Agro. Pero recuerden que las informaciones se mantienen en constante movimiento a través de nuestras redes sociales en Instagram arroba agrotendencia y también en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. Soy Jessica Alaimo y como siempre para mí es un placer estar con ustedes en Noticias del Agro.